La República Popular China, Xi Jinping, nuestro reconocimiento y agradecimiento a su país y a su persona, sin cuya decisión y voluntad hubiera sido más que difícil realizar este encuentro de mujeres. En principio, hemos sostenido históricamente que tres son los elementos, los ejes, para lograr realmente la igualdad de género. La autonomía económica, la autonomía política y personal y la autonomía social. Ahora bien, el desarrollo de estos tres ejes solamente pueden darse en una sociedad, en un país, en donde haya un proceso de inclusión social global con desarrollo y crecimiento económico. Soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión. Por eso, en la República Argentina hemos desarrollado un fuerte proceso de inclusión social que ha traído aparejado también, obviamente, la mayor oportunidad de igualdad para la mujer. Programas y políticas activas, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la promoción cada vez más intensa de la educación pública y gratuita desde el nivel inicial hasta la universidad, ha permitido, paulatinamente, junto a leyes de identidad de género, de protección de la mujer, una fuerte, una fuerte, un fuerte descenso en la brecha de desigualdad. Sin embargo, aún en las sociedades más desarrolladas, sigue habiendo una desigualdad de género que es el acceso a los sistemas de decisión política de un país. Por ejemplo, en mi país, la matrícula académica universitaria es muy importante la presencia femenina. El día viernes, en un acto antes de venir aquí, en la Facultad de Odontología de la Ciudad de Buenos Aires, la matrícula de mujeres odontólogas con universidad gratuita es del 85%. También supera la participación en el Parlamento lo establecido por las leyes. Una mujer es presidenta reelecta de mi país, pero sin embargo la discriminación aún permanece, porque por fuera de la discriminación política, económica y social, persiste fuertemente en todas las sociedades una discriminación cultural hacia la mujer. Es más, aún aquellas que ocupamos un alto grado en la primera magistratura del país, muchas veces las críticas que sufrimos no son críticas políticas, sino son críticas sexistas, porque aún ocupando las más altas magistraturas hacen diferencia. Por ello creo que además del desarrollo económico, la necesidad de leyes de protección, es necesario romper fronteras culturales que han considerado a la mujer durante siglos un ser inferior o menos inteligente que los hombres. Por eso creo que las políticas también deben estar destinadas a la cultura, a que precisamente empoderar a la mujer no sea solamente una cuestión de obligación por firmar convenciones o adherir a tratados internacionales, sino que sea la profunda convicción en el corazón de los hombres y aún de las propias mujeres que muchas veces nos discriminamos entre nosotras mismas muy injustamente. Por eso, señor Presidente, señores y señoras Presidentas, quiero hacer un firme llamado a los corazones y a las mentes para derrumbar tabúes y prejuicios respecto de nosotras, y que las críticas que recibamos sean exactamente del mismo tenor que reciben ustedes los hombres, que no tengan que ver con nuestro sexo, que no tengan que ver con nuestro género. Esa es, finalmente, el gran llamado que queremos hacer. Hemos alcanzado en la Argentina un alto grado de igualdad, igualdad que debe extenderse también a los jóvenes y a todos los sectores de la sociedad. Porque no solamente encontramos discriminación en las mujeres, lo encontramos también en los ancianos, en los pobres, cualquiera sea su sexo. Por eso, esa debe ser la lucha. Y las mujeres debemos encalarla con mayor fuerza, porque es por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y en cuanto, finalmente, para terminar, señor Presidente, señor Secretario General, Primer Ministro de Dinamarca, no se sienta mortificado por el error que tuvo al dirigirse al Secretario General de Naciones Unidas. Tal vez haya sido una premonición de quién debe ser Secretario General de Naciones Unidas para la próxima temporada. Y dar muestra aquí, en Naciones Unidas, que también la discriminación ha terminado. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.